Estas son tres formas en las que vas a hacer que tu negocio de fotografía se vea mucho más profesional ante tus clientes. La primera de ellas es tener una página web. Deja de ligar tu portafolio única y exclusivamente a Instagram, especialmente ahora que todo es video. Y prepara más bien una página web donde puedas mostrar tus fotos y también todos los servicios que puedes ofrecer. La segunda de ellas es utilizar galerías digitales para enviar tus fotos. Deja de enviar tus fotos usando Google Drive, Dropbox o WeTransfer y comienza a utilizar galerías digitales como Zenfolio, Pixie Set o PicTime. La galería se va a ver mucho más atractiva y además que tienen distintas opciones ofreciendo distintos prints o otros tipos de descargables. Y la tercera de ellas es tener un logo indispensable para que la gente comience a reconocer la marca de tu negocio y se comience a identificar con ella. Hay distintos freelancers que pueden diseñar tu logo. Yo utilicé una plataforma que se llama Fiverr, pero también puedes diseñar tu propio logo a través de Canva. Si te sirvió este video, recuerda guardarlo y compartirlo para ayudarle a más personas a crecer.